¿Qué estamos comiendo? Hola ¿Qué estamos comiendo? Mexicano ¿Antes de irte a México? Mexicano caragueño No tiene mucho sabor, pero bueno El picante sí Un besito Oye Ahí te van a ir Muchacho aquí, aquí, aquí Cuando te van a decir Oye, ¿quién es esa viejita? Abuelo, ¿qué opinas que me voy para México? ¿Qué opina Cecilia? No, ¿qué opina usted? En dos días se va para México Y después dice, Cecilia, ¿te voy a ir para acá? Y si tu papá dice, no señor Primero el casorio Sin casar si usted no sale ¿No así? Me voy en dos días, no sé ¿Qué te parece Cecilia en dos días? Sí, no, ok, es muy rápido Sí Me hablo por Skype Me hablo por computador Me hablo al perro, me hablo al gato El gato, el gato no me gusta Bueno, pero Corky anda por ahí Hay que cuidarlo El Corky Claro Yo te bendiga Y te dé mucha salud Y mucha energía para afrontar todo lo que viene de ahora en adelante Te quiero mucho Te amo, te amo mucho Que le agradezco a los jugadores y haya un hijo como este Amén Que tengas un buen viaje, que aproveches mucho, que conoces muchos sitios Aprovecha todas las oportunidades Vas a empezar de cero en un país Y vas a empezar de cero en un trabajo también Disfruta mucho, México es bonito, hace frío Consigues una casa bonita para los dos Te espero aquí el 7 de junio Con abrazos abiertos Yo vengo Tú vienes Espera Por favor No me quedo bien sola Te viene a buscar, estoy segurísimo Él viene para acá, te viene a buscar y se van juntos a México Yo lo decreté ya Decretado, entre la Virgencita de Guadalupe y la Virgen de Gilbaño Yo me lo cuido, me lo cuido Me lo cuido, me lo cuido Muchachos Chau 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 Muchas gracias